riendo hacia una vida saludable. La risa es una terapia natural que ayuda a liberar tensiones y a mejorar el bienestar general. Es una respuesta innata que puede tener efectos positivos en la salud física y mental. El impacto de la risa en el sistema inmunológico es notable. Reír fortalece las defensas del cuerpo, aumentando la producción de anticuerpos y células protectoras, lo que nos hace más resistentes a enfermedades. Reír reduce el estrés al disminuir los niveles de cortisol, la hormona del estrés. Esta reducción permite que el cuerpo y la mente se relajen, promoviendo una sensación de bienestar y tranquilidad. La risa tiene un efecto positivo en la salud mental, ya que libera endorfinas, las hormonas de la felicidad. Esto ayuda a combatir la depresión, la ansiedad y mejora el estado de ánimo general. Reír también beneficia al sistema cardiovascular. Mejora la circulación sanguínea y la función de los vasos sanguíneos, lo que puede reducir el riesgo de enfermedades cardíacas y mejorar la salud del corazón. La risa tiene una capacidad sorprendente para aliviar el dolor. Actúa como un analgésico natural al liberar endorfinas, que son neurotransmisores que generan sensación de bienestar y alivio físico. Mejorar la calidad del sueño es otro beneficio significativo de la risa. Relaja el cuerpo y la mente, facilitando un descanso más profundo y reparador, esencial para la salud integral. La risa fortalece las relaciones sociales al crear vínculos emocionales y fomentar la empatía. Compartir momentos de risa mejora la comunicación y fortalece los lazos entre amigos, familiares y colegas. En terapia psicológica, la risa se utiliza como una herramienta para reducir la ansiedad y el estrés. Ayuda a los pacientes a enfrentar sus problemas con una perspectiva más positiva y relajada. Los ejercicios de risa, como la risoterapia, ofrecen beneficios físicos notables. Aumentan la circulación sanguínea, mejoran la oxigenación del cuerpo y fortalecen los músculos abdominales, contribuyendo a una mejor salud general. Reír regularmente puede ser una forma efectiva de meditación. Al enfocarnos en el momento presente y en la alegría, la mente se despeja, promoviendo un estado de calma y claridad mental. La risa también mejora la digestión al aumentar el flujo sanguíneo hacia los órganos digestivos. Este proceso facilita la absorción de nutrientes y reduce problemas como la indigestión y el estreñimiento. Reír puede contribuir a la longevidad. Las personas que ríen con frecuencia tienden a tener menos problemas de salud y un sistema inmunológico más fuerte, lo que puede aumentar su esperanza de vida. En el entorno laboral, la risa fomenta un ambiente positivo y colaborativo. Mejora la comunicación entre compañeros, reduce el estrés y aumenta la productividad, creando un espacio de trabajo más agradable y eficiente. Influye positivamente en la presión arterial, ayudando a reducirla. Al reír, el corazón se activa, mejorando la circulación y promoviendo una mejor salud cardiovascular. Es un ejercicio simple y efectivo. Reír mejora la función pulmonar al aumentar la capacidad respiratoria y oxigenar el cuerpo. Las carcajadas profundas funcionan como un ejercicio que fortalece los pulmones y despeja las vías respiratorias. Incorporar la risa en la vida diaria es esencial para mejorar la salud general. Promueve bienestar emocional, físico y social, haciendo que cada día sea más llevadero y pleno de alegría. Gracias por la atención prestada y ríase más a menudo.